Estilo y calidad sin comparación Los nativos de Cajamarca El oro de Cajamarca lo llevan en avión El oro de Cajamarca lo llevan en avión En pago nos van dejando solo contaminación En pago nos van dejando solo contaminación Tengo derecho en la vida también a la dignidad Tengo derecho en la mina también a la dignidad Pero la mina corrupta contamina sin piedad Pero la mina corrupta contamina sin piedad El oro se lo llevan en avión y solo dejan contaminación Al que tire el guante que se lo chante Vamos nativos de Cajamarca Defendiendo lo suyo como buen peruano La mina no hace milagro, no se dejen engañar La mina no hace milagro, no se dejen engañar Nuestro futuro es el agua y tenemos que luchar Nuestro futuro es el agua y tenemos que luchar Como quisiera soñar con mi tierra del ayer Cantos, bailes y alegrías a quien no le va a gustar Cantos, bailes y alegrías a quien no le va a gustar Ya no cantan los salsales, tampoco los indios piros Se han ido por otros lares, ausentados por un gringo Ya no cantan los salsales, tampoco los indios piros Se han ido por otros lares, ausentados por un gringo Pobre corazón, como sufre Ante tanta contaminación Por eso esta canción Ya no cantan los salsales, tampoco los indios piros Se han ido por otros lares, ausentados por un gringo Ya no cantan los salsales, tampoco los indios piros Se han ido por otros lares, ausentados por un gringo El agua es vida Y mientras hay vida Hay esperanza de un mañana mejor Escucha hermano Cajamarquino Que lo dicen los nativos de Cajamarca Y mientras se han ido por otros lares, 마지막Japanese Si han ido por otros lares, onlar Pues quizás no es nos gringo Y a lare